Hola y muchísimas gracias por la invitación aquí la Dame Blanche Siempre bien acompañada por Valentin el Valiente de París Mi productor Babylation Nelson Palacio de Cuba Y la bella Eda de Colombia Espero que les guste para ustedes Veneno ¡Chis! Voy a romperme la garganta Mi corazón ya no aguanta Nos comimos la manzana Ya borea sus venenos Dios tenga piedad de este enfreno Prego ángales guatianes vengan cubran el terreno Que quiero besarte y tocarte el pelo Aunque la manzana tenga su veneno Porque mis alas son difícil de cortar Esta boca es difícil de callar La tierra tiembla, carece Lloran mis ojos, padecen Esto no termina nunca y qué te parece Se transformó la avaricia en una simple caricia Magia de una sonrisa y hasta la brisa Sin prisa, vamos, sin prisa La vida juega desdicha por el que no tuvo suerte Y por su ceniza que en esperanza realiza Piénsalo bien, organiza, revisa, mira, analiza Como esto pide una misa Porque mis alas son difícil de cortar Esta boca es difícil de callar Se desató la pudiente, la más brava entre las bravas Ella le dice la muerte va la canalla Si quiere sabe quién soy Pasó más allá la ventana Todo lo que me diste No tengo hermano ni hermana No tengo amigo ni amiga Ni aliado ni aliada La muerte camina errante por las calles desoladas Ey, porque mis alas son difícil de cortar Ey, esta boca es difícil de callar Ey Es amor, es un veneno Es amor, es un veneno Es amor, es un veneno 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 La damn blush Que más quieres que te dé Que más quieres que te dé Ey Ey Que más quieres que te dé Si todo yo te lo he dado Que más quieres que regales Si todo lo he regalado Ya no me quedan billetes Ni una prenda Ni un carago Solo me queda este vicio Que no sé cómo lo pago Que más quieres que te inventes Si todo te lo he inventado Inventé que me querías Pero me has utilizado Que más quieres que te dé Si todo yo te lo he dado Que quieres que justifique Todo está justificado El amor me ha abandonado Porque no lo he valorado Solo queda la resaca De la noche que ha pasado Pero que tú crees mulato Esto nunca fue barato Esto me ha costado mucho, mucho, mucho Malo rato Hipocrita Que no pediste que no te he dado Hipocrita Nadie está odiado Como te odiado Que más quieres que te dé Si todo yo te lo he dado Déjame bailar ahora Que hace tiempo no he bailado Intentando ser valiente Ser la más bella a tu lado Me cansé de ser muñeca Con la que nadie ha jugado Que más quieres que te dé Si todo yo te lo he dado Eres como un caramelo Demasiado manoseado Pero que tú crees mulato Esto nunca fue barato Esto me ha costado mucho, mucho, mucho Malo rato Hipocrita Que no pediste que no te he dado Hipocrita Y tu alimento no te he inventado Hipocrita Cuando se tome justificados Hipocrita Nadie está odiado como te odiaba Hipocrita Que no pediste que no te he dado Hipocrita Y tu alimento no te he inventado Hipocrita Cuando se tome justificados Hipocrita Nadie está odiado como te odiaba Polares Como me la maravillaría yo Como me la maravillaría Cómo me la maravillaría yo Cómo me la maravillaría Mata Sechi Vaya como que pasando el tiempo en casa Mata aquí, mata aquí, mata aquí, mata aquí Mata aquí, mata aquí, mata Sechi Mata Sechi Cómo ves me quedo en casa Disfrutando del estancia Entre rutina y las redes Ya mi cuerpo está en subasta Me quedo, me quedo en casa Sin miedo a tus amenazas Esa de dejarme sola para irte de parranda La rutina amenaza Y las ganas de subasta La suerte que tengo en casa Cugeticos que reemplazan Ey El peso no me interesa Porque el filtro me adelgaza Y ni hablemos de lo nuestro Ya perdió toda importancia Miénteme, miénteme, miénteme A ver si las horas pasan Lo que quiero es que me mientas Maldita mala crianza Ey Cómo ves me quedo en casa Disfrutando del estancia Disfrutando del estancia Entre rutina y las redes Ya mi cuerpo está en subasta Me quedo, me quedo en casa Sin miedo a tus amenazas Esa de dejarme sola Para irte de parranda Ey Yo aquí quejándome Te domete mi niño Que no hay toque De que te quedas a comer Tú que piensas Oh mi lindo Ya no llores Mira que yo soy amable Por favor no te ablandes No dejes que te manden Aquí esto pa' adorarte Pa' darte picante Pa' acompañarte Que el mundo es grande Deja acariciarte Que esto es puro arte Espera, espera suave Hasta que te escampe Que yo soy tu camate Camate, camate, amate Si yo te mantengo Tengo golosina Na 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 Tengo tapa y ta la boca Las manitos amarradas Tengo corta y talazada Estoy desnuda en la ventana Eh, amor mío No te vayas Que estoy muy descontrolada Y si te llevas la llave La puerta queda cerrada Mi chamaca que manda sola por la calle de Colombia Chamaca, dicen de ti Dicen que la luna llora cuando te ves que me añora Chamaca, dicen de ti Chamaca canta sin miedo que el pasado es su reflejo Chamaca, dicen de ti Que se te ha cambiado el cuerpo por la voz Y tus pensamientos y ahora vive para ti Mi chamaca que manda sola por la calle de Colombia Chamaca, dicen de ti Dicen que la luna llora cuando te ves que me añora Chamaca, dicen de ti Chamaca canta sin miedo que el pasado es su reflejo Chamaca, dicen de ti Que se te ha cambiado el cuerpo por la voz Y tus pensamientos y ahora vive para ti Chamaca, chamaca Chamaca dicen de ti Chamaca, chamaca Chamaca dicen de ti Mi chamaca que manda sola por la calle de Colombia Chamaca, dicen de ti Dicen que la luna llora cuando te ves que me añora Chamaca, dicen de ti Chamaca canta sin miedo que el pasado es su reflejo Chamaca, dicen de ti Que se te ha cambiado el cuerpo por la voz Y tu pensamiento y ahora vive para ti Chamaca, chamaca Chamaca dicen de ti Chamaca dicen de ti Chamaca, chamaca dicen de ti Le di, le di, le di, le di, le di, le di Déjame ir, no te hago falta Y si me quedo pa' que mi santa Pa' la paliza cogí confianza Se reconocen ya mis entrañas Déjame ir, no te hago falta Mi cuerpo roto, cabeza alta Dale esta piedra hasta que se falta El miedo conmigo se descansa Tu golpiza no amenaza Tus caricias ya no me alcanzan Y esa muerte que me promete La estoy esperando con ansia No hacen daño tus palabras Tus insultos casi me halagan Déjame ir, no te hago falta La maltrata, tu mente maltrata Dale esta piedra hasta que se falta La maltrata, tu mente maltrata Mi cuerpo roto, cabeza alta La maltrata, tu mente maltrata Déjame ir, no te hago falta La maltrata, tu mente maltrata La maltrata, tu mente maltrata La maltrata, tu mente maltrata Déjame ir, no te hago falta Y si me quedo pa' que mi santa Palo a paliza, cogí confianza Se reconocen ya mis entrañas Déjame ir, no te hago falta Mi cuerpo roto, cabeza alta Dale esta piedra hasta que se falta El miedo conmigo se descansa Tu golpiza no amenaza Tus caricias ya no me alcanzan Y esa muerte que me promete La estoy esperando con ansia No hace engaño tus palabras Tus insultos casi me halagan Déjame ir, no te hago falta La maltrata, tu mente maltrata Dale esta piedra hasta que se falta La maltrata, tu mente maltrata Mi cuerpo roto, cabeza alta La maltrata, tu mente maltrata Tú me tienes miedo, no te hago falta La maltrata, tu mente maltrata La maltrata, tu mente maltrata La maltrata, tu mente maltrata Tu maltrata, tu mente maltrata La maltrata, tu mente maltrata Dale esta piedra hasta que se falta La maltrata, tu mente maltrata Dale esta piedra hasta que se falta La maltrata, tu mente maltrata 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 A la verita tuya Rodeada de tiburones, muchos traqueteos y monillos pegaditas a ti A la verita tuya Contra mi ma y mi pae, contra las autoridades, sigo pegadita a ti A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda porque la traición se impone, sigo pegadita a ti A la verita tuya Y que suenen los tambores, ven, ven los gallegones, bailo pegadita a ti A la verita tuya Tengo afilados los dientes, como cuchillo los llevo Voy a ir a tu calabozo y liberarte de este juego Tú no tenías la culpa, la culpa es de ese cobarde Que tenía todo el oro que tú querías regalarme Mi bandido preferido, mi ladrón, mi fugitivo Mi castigo, mi asesino A la verita tuya Rodeada de tiburones, muchos traqueteos y monillos pegaditas a ti A la verita tuya Contra mi ma y mi pae, contra las autoridades, sigo pegadita a ti A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda porque la traición se impone, sigo pegadita a ti A la verita tuya Y que suenen los tambores, ven, ven los gallegones, bailo pegadita a ti A la verita tuya A la verita tuya Esto con vela y ave maría, quiero ganarme tu simpatía Coge mi flow y mi negrería, ando calla con la gritería Esto cae como agua fría, voy a cantar un belancolía Ando detrás de la picadilla, estoy pajá con la policía Que te re huelque mi pesadilla, mi cara de la cara conquilla Voy con lo guapo y la guapería, que te la metan sin mantequilla Rodeada de tiburones, muchos traqueteos y monillos Sigo pegadita a ti A la verita tuya Contra mi ma y mi pa y contra la autoridad, sigo pegadita a ti A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda porque la traición se impone, sigo pegadita a ti A la verita tuya Y que suenen los tambores, ven, ven, ven los gallegones, bailo pegadita a ti A la verita tuya Soy, soy A la verita tuya Un homenaje a la grande Lola Flores A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque de celos me muera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque de celos me muera Oh A la verita tuya Rosatelo Hey A la verita tuya A la verita tuya K-E-X-P Muchísimas gracias Fue un placer compartir mi música con ustedes Con estos músicos maravillosos Nos vemos en la carretera como siempre de Cuba La Dame Blanche Eso Epa Discover new music at listenerpoweredkexp.org A la verita tuya